Luego de deslumbrar en la gira de Rosalía, el renombrado bailador español Antonio Moreno, conocido como Polito, llega por primera vez a Miami con su espectáculo Lucha. El Centro Cultural Español de Miami anunció que el Auditorio del Condado de Miami-Dade será el escenario de esta experiencia única el 21 de octubre. Este show es un viaje fascinante a través de la carrera de Polito desde 1991 hasta hoy. La puesta en escena, una sinfonía de elegancia y vanguardismo, destaca la energía y virtuosismo que lo caracterizan. Acompañado de talentosos músicos y voces, Polito promete una experiencia inolvidable para los amantes del flamenco. Desde sus inicios a los cinco años hasta sus colaboraciones con estrellas como Beyoncé y Jennifer López, su legado con el mundo del baile es incuestionable. El 21 de octubre Miami vivirá una noche con pura pasión flamenca, donde Polito demostrará por qué es un referente indiscutible en el mundo del arte y la cultura.